Música Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Horizon Zero Dawn Frozen Wild Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal, suscribirnos y compartirnos los vídeos O dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y todo a diario Y dicho esto, chicas, chicos, pues vamos a dar caña Hoy tengo planeado, como lo dejamos el último día, a punto de acercarnos a esa torre, a esa planta, a ese lo que sea Que estaba ejerciendo algún tipo de poder con las máquinas que estaban alrededor Y estaba rodeado de máquinas Vamos a ver qué ocurre Vamos a verlo Vamos a ver si consigo llegar aquí Corre, corre Puedo matar a las máquinas ¿Quién? Dios, qué jaleo ¿Qué pasó? ¡Me ha quitado el escudo! Venga, en serio Chicos, vamos a hacer una cosa antes Quiero escanear esto Torre de control ¡Me ha quitado el escudo! Esto ya lo conozco Esto ya lo conozco He visto todo dicho por ahí al fondo que no sé cuál es Chantarrero Coño, que me ha quitado el escudo, tío Vale, ahora mientras está cargando no lo quita Muy bien Pues me tenéis que reventarlo Antes creo que voy a llamar a este a ver si me lo puedo cargar Y si no, vamos a armar aquí una buena Joder, me la quito Ven, ven Ahí me va saliendo Bien Oh, mierda Mierda Vale La alma, amor Cuidado, eh Sí que son fuertes los jodios Cuidado Vale Hostias, que fuertes que son Y creo que son sensibles por lo que he podido ver a lo eléctrico, ¿no? Hostias Menos me voy a tener el escudo ahí, eh ¡Hala! Uy, 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 uy ¿Cuánto hacía esto? ¿Qué dices? Ven aquí ¿Cómo que está? Eh, espera, espera Que se ha regenerado ¿Dónde está? Qué bien Ven, ven Ven, picho, ven Cuidado con eso ¿Se ha regenerado con el fuego? Toma Ven, hombre, ven ¿Por qué te escondes? Ven aquí Se larga Ahí le daban Eh, eh, se regenera Ah, es verdad que esto la torre las repara Hostias Venga ya, venga ya Vale Espera, espera, espera Que por lo visto la torre las reparaba Hostias Que tiene que ser rápido, chicos O eso Venga, pues cáela O eso O darle con todas mis fuerzas Primero otra vez hasta que muera, eh Vale, calla Vale Sigue No, no Bien Bien Corre que se regenera Corre Muérete Ahí está Muy bien Vale, esa torre tiene que caer A partir de ahora, chicos Lo primero es la torre Me da igual Todo lo demás Ya lo sabemos Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Tú qué haces ahí mirando sin hacer nada de nada? A mí un búho Un día tiro uno de esos a ver qué me da Ahí, hostias Vale, tiene un alcance Luego, no Hostias Me han visto, me han visto, me han visto No puedo consentirlo Ya, no puedo consentirlo Conjito Se supone que los hace más fuertes Tengo que aguantar a que este que se vaya Oh, si puedo encontrar el punto débil Que creo que es Oye, espera, a ver si lo saca otra vez Eso Vale ¿Qué estás diciendo? ¿Se han ido? Y menos este Que ahora mismo lo voy a dejar ahí Es un chatarrero Posiblemente esté buscando Las piezas del bicho que acabo de matar Vale A ver cómo voy a esto Tengo este arma No, eléctrico Aquí voy a tener que cambiar de arma Vale, un segundo Joder Menos mal que compré todas las que encontré Y que además que me he dedicado a coleccionarlas ¿Qué es ese área? El área de influencia Lo digo porque voy a tener que cambiar mis armas A ver qué ocurre, ¿vale? Veamos Se supone que las mejores son estas Este Puede que ahora esto sea también bastante valioso Puede Y este que lo tenía potenciado Bastante Potenciado precisamente el eléctrico Me mola Bueno, pues Hay que equiparlos, ¿eh? Este que es el eléctrico Milu, voy a poner No, espérate Hay que ponérselo Ah, inventario Aquí Armas Ahí ¿Dónde me lo pongo? ¿Dónde me lo pongo? ¿Dónde me lo pongo? Un segundito, ¿vale? A ver Tengo puesto este Que es el del fuego El de fuego me lo voy a tener que quitar Sí Pues voy a cambiar el de caza por este El de guerra Este es el preciso Este, el de caza Listo Luego vamos a ver si podemos mejorarlo A ver ¿Qué tenemos por aquí? 45 45 41 Y además con 11 de daño Ese no está mal, ¿eh? 44 No, esto es incluso inferior Este tiene 11 de daño Lo que no está nada mal Si le ponemos uno de estos Serían, por ejemplo, 44 Pero quitaría daño con otros elementos O sea, centrarme solo en el eléctrico Si me siento solo en ese, pues 44 Es que es 41 más 11 de daño Déjalo ahí Déjalo ahí Creo que está bastante bien Mazaito Luego En cuanto al otro arco Este Si le puedo subir el daño Mejor que mejor 42 39 44 Más manejo 44 Creo que el manejo me daba velocidad A la hora de cargarlo No estoy muy seguro 44 Este tiene 42 Le voy a poner aquí el daño Eso es Y este de 44 Si le puedo poner uno mejor 43 42 No La otra cosa ya baja Luego este sería 39 Más manejo 13 Es que he visto aquí uno De Más manejo 14 Y encima tiene 41 de daño Es bastante mejor Mala Ya está potenciado Sí, sí Hombre Te diré que contaré Luego esto está potenciado con daño Y yo usarlo no lo suelo usar ¿Vale? Luego tenemos aquí la cuerda Que todo lo que tiene es Vale A ver si podemos mejorarlo 40 Con 10 de daño De manejo A ver Vale Extracción sola Con ignio Manejo y extracción No, pero manejo no quiero Sería Este con el ignio Pero el ignio No es que sea gran cosa A ver 40 Más daño Más daño Y manejo Vale 3 40 Voy a dejarlo como está de momento Y esto si lo puedo potenciar un pelín más 38 Va Sí, creo que sí Sí Obviamente sí 38 Con uno de 42 Y 38 Con uno de 40 Vale Estoy muy, pero que muy a full Sí, señor A ver cómo está hecho Le hemos subido un poquitín El de fuego no lo he tocado Y no sé yo No lo voy a tocar de momento Porque como no lo vamos a usar A menos que encontremos algún bicho Con el que podamos usarlo Hay una cabra en medio Vale Empezamos ¿Dónde están estos bichos? Quiero tenerlos localizados ¿No había uno para aquí arriba? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido yo? Vale, vamos a intentar quitarnos de medio ese bicho ¿Dónde vas? Eso quiere decir que me pongo esto Esto Espera, ahí sí fallo Un segundo Cárgame tres, por favor Sácalo Toma ¿Ya? Coño, qué fácil Vale Voy a por las eléctricas Aquí hay muchos bichos que yo no había visto Tenemos aquí uno Aquí tenemos otro ¿Eso qué ruido que ha sido? Porque yo ya no tengo aquí la planta que me joda el escudo Vale Quiero intentar ver si consigo cargarme estos bichos Ya he visto Visto lo visto Voy a cargarme estos bichos de aquí Y sacamos unas cuantas piezas Y puede que consigamos alguno de esos materiales nuevos Que no conocemos de nada No lo veo ¿Está bajo la influencia del Marinor? ¿Qué? Ah, vale No los veo Dame esto Que me hace falta Ojito Siguen bajo la influencia Pues a esto es el fuego Ostias Puede que le tenga mejor Me cago en bien Vaya telita, eh Ahí no le doy Toma Ahí le da Ostias, ostias, ostias Vale Son durísimas Mierda No, no No, no Ay El escudo, por Dios Uy Ahí te va Sí señor Cérratelas Bien A ver, son duras pero se puede Ostias Por Dios What Dale Bien No Jodio Me levantan muy rápido Dale Uy Jodio bicho Ven aquí Toma Cuidado que me da, eh Jodo menos Tú ven aquí Bien, bien Qué bastante tonta Ostias Bien, bien, bien Se puede, se puede La torre ayuda a las marinas cercanas Sí Pero es posible destruirla Vale, vale Bueno, pues vamos a por la recompensa Tenemos que ir a hablar con este chico A ver qué nos dice sobre Aurea Recogemos todo lo que sea posible Perdonad por los altos gráficos chicos Pero hay mucho gráfico Ahora mismo en el juego Entre La cantidad de elementos que están volando por el aire Y todas esas partículas Todo eso tiene que cargarse Aparte de eso Toda la vegetación Los animales Los entornos Todo, todo Es una carga constante de mi Sistema gráfico ¿Ya está? Debemos hablar Sí, ya lo sé No te importa Antes voy a registrar el lugar Porque puede que me haya dejado algo Ajá No, está todo bien Quiero ver esta planta Sí, sí Podría haber subido por aquí Me acabo de dar cuenta ahora Y haber estado aquí muy Pero que muy Muy cerca Ya sé cómo destruirlas Simplemente le damos al Cacharito que tenga arriba Y punto Hay que tener puntería Porque se va moviendo Y puede que no quede bien Esto no podemos hackearlo Modaría un montón Perdón, eh Y por cierto Me he dado cuenta ahora Este arma de mano Iba a decir flecha Es el arma de Silence Tiene el aparatito azul Que se conecta Nos han dejado justo, justo Entre el momento En el que conseguimos La armadura Y el arma de Silence Y el momento En el que empezamos La misión final Del todo Contra Nuestro gran enemigo Hades O sea que nos han dejado Perfectos Nos han dejado Al máximo Voy a hablar con este chico A ver que me cuenta Venga Quiero mi recompensa Tío Mira Papito Corre, corre Jodío Déjalo Déjalo que se escape No me hace falta Hablemos sobre Urea Sí Ya sabemos Qué hacer Con las máquinas Y las torres Le toca al maligno Quizá Urea Deba reunirse contigo Lo que de verdad Busca es esperanza Con lo que he visto Quizás se la puedas mostrar Se encuentra más allá De esas montañas Los filos helados Tendrás que recorrer La senda del chamán Sabrás que has llegado Cuando encuentres un santuario Una gran máquina Cubierta de brillo azul Los chamanes Que completan la senda Se llevan un trozo Si llegas hasta allí También deberías Te lo habrás ganado ¿Para que me convierten En chamán y todo? A ver ¿Brillo azul qué es? Supongo que serán Esas cosas que se ponen ellos Que brilla Que son cables Y además ellos Se las ponen por la piel Eso no es tatuado Eso es que se las clavan ellos ¿Brillo azul Al final de la senda Del chamán? Es un cristal Se acumula en los restos De las máquinas En el hielo antiguo Los Banu creemos Que procede De la luz azul Congelada Al escapar de ellas Quizá te interese más Saber que los mercaderes Pagan bien por él Vale Están hablando de la piedra Brillo azul No me voy a quedar con el nombre Brillo azul No está hablando de los cables Sino de la piedra Que los mercaderes utilizan Y me viene muy pro que muy bien Hay que ver donde lo encontramos Según Burgren Eres aprendiz de Aurea En su ausencia Sirvo al caudillo Y a su güera Como consejero Explorador Portavoz de la luz azul Mucho que hacer No sé si estaré A la altura Del ejemplo de Aurea Pero lo intentaré Eso se lo debo Me dio una oportunidad A un aspirante a chamán Del otro lado del mundo Nadie lo haría Bueno A lo mejor vi un día algo ¿Estabas con Aurea Cuando atacaron la montaña? Yo quería Incluso después de lo ocurrido Pero no soy un guerrero Y me pidió que esperara Cuando Aurea Y el caudillo regresaron Los vi discutir Aunque no sé sobre qué exactamente Entonces vino a mí Me encomendó mi tarea Y nos dejó Y han metido al caudillo Hmm Algo turbio ¿Cómo cruzo esa Senda del chamán? Ve a los filos helados Entonces sigue los marcadores A través de las cavernas heladas Y las cataratas Y sube al santuario Ten cuidado La senda está pensada Como un reto La prueba final Para los aprendices de chamanes ¿Al final de la senda ¿Estará Aurea? No Ella sube más Al interior de la montaña Si la ves Podrías decirle Que tengo fe En que volverá A oír la voz ¿Eh? ¿Dónde es? A los filos helados Exacto En busca de la senda Del chamán Por allí ¿Dónde va este? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la flor Quiero acercarme un momento A ver que se cuenta ¿Por qué se ha ido a la flor? ¿Puedo pasar por aquí? Sí ¡Eh, cabrita! Ven aquí ¡Oh, mierda! ¡Oh! Lo siento Pero me hace falta ¿Qué está haciendo? ¿Eso qué es? ¿Qué ruido es ese? A ver, a ver, a ver No, pues ha quedado aquí Ah, pues no Solamente es para Hablar un poquito más con él Vale Claro Si no has luchado Jodío Vale, chicos Tendríamos que irnos Para allá ¿Eh? Puede que tenga que ver Con la historia Porque se ha quedado por aquí Y no se ha ido ni nada Líneas sagradas de las máquinas Líneas sagradas de las máquinas ¡Hostias! La altura, mierda Pido bien con eso Vale, espera ¿Dónde tengo que ir? Primero y fundamental Por aquí no hay nada La misión me lleva hasta aquí ¡Auch! Veamos Esta es la principal Que no voy a hacerla De momento La secundaria Tenemos dos secundarias Muy bien Esta es la senda del chamán ¿Y esta dónde me lleva? Para verlo Mapa Justo aquí al lado Pues voy a hacer esta Antes que la del chamán Y por cierto También deberíamos acercarnos A este fueguecito Pero no va a ser ahora Voy a acercarme para allá Directamente Luego tenemos aquí un fuego Tenemos aquí otro Tenemos aquí otro Y también tenemos aquí A este bicho Al cuello largo Con lo cual puede que tengamos Que acercarnos Me voy a acercar por aquí A ver qué encuentro Para allá arriba Ok Espera, espera Que ahora me lleva Para abajo Ey, mira que acabo de encontrar Toma Un animal Sí, pero es un tejón Para adentro No tiene nada interesante Allá hay bichos Cocodrilos Qué bien Agáchate No llevo nada que me esconda Lo digo porque Antes yo usaba Armaduras que en un momento dado Podían tener algo de Para ocultarme Esta no Esta solamente es resistente y punto Dios, hay un montón Ya, ya Seguramente vienen de río arriba Oh, me lo supuse ¿Qué es eso de arriba? ¿Me ha cambiado la ruta? Ah, sí Sí Tenía que ir para acá Pero como aquí hay chascasauces Y está todo anagado Tenía que ir por la parte de arriba He visto una luz arriba Allá al fondo hay una luz Encima de aquel árbol Encima, digo Justo donde está aquel árbol ¿Veis? También hay una farola allí Farolas y todo Qué gente más moderna Estos bichos Parece que no tienen Ningún tipo de Eh, sí Sí que lo tienen, sí El brillo ese de color Violeta Son muy fuertes entonces Estos bichos Daño Fuego Y su fuerza es el hielo Y el eléctrico Mierda Pues vamos a tener que cambiar de armas No voy a tener que luchar con ellos Pero por si acaso Chicos Me parece que van a cambiar Mediante todo el tiempo A ver Este es el de juego Equípatelo Sí Aquí Juego Este aquí Este Las sombras se alargan Y este ¿Qué? Porque se hace de noche ¿No? Vámonos Intentaremos el ruido Que no vengan detrás mío Y ojito con lo que surja Y nos alejamos de ellos Estaban bien cerca ¿Hay también lobos por ahí o qué? Oh, 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 oh Va, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Joder, que susto me ha dado ¿Qué era? Una cabra Hay unas cuantas aquí, eh Quiero acercarme a esto que acabo de ver A ver, a ver, a ver Esto es nuevo No creo que sea nada relevante Espero que no De otra forma puede que lo lea después tranquilamente Ahí lo dejo para que lo veáis Lo voy a pasar un poquito lento Ahí os lo dejo Ya sabéis, si queréis leerlo Tenéis que parar el vídeo Para poder hacerlo Porque yo voy a seguir mi camino Obviamente Sabéis que este tipo de cosas No son importantes Simplemente le meten más historia Al juego Por si, bueno Por si queréis saber un poco más Y de hecho son coleccionables Así que Algo tendrá Voy a coger esto Y de camino cotillo por aquí Mira, aquí tengo algo Y allí arriba hay bichos ¿Qué? Qué susto más dado, tía Sí, hay bichos allí ¿Puedo ver lo que son? No, están muy lejos Aunque puede que sean chatarreros Tenemos que tener mucho ojo Porque los animales que hay aquí Son todos muy, muy fuertes Comprobado Esto parece un asentamiento destruido, ¿no? Esto es lo que yo decía Son cables O algo Yo voy para acá Creo Ya estoy en el puente Eh, aquí tenemos un vendedor Justamente aquí Míralo Voy para allá Has descubierto Hoguera Todavía no Pero bueno Ahí está el vendedor Y la hoguera Antes quiero ver ¿Qué es esto? Veo aquí una lucecita en el suelo Supongo que es lo como Lo que vimos antes Pero quiero acercarme Por si acaso Aún no conozco los cristales Estos que nos han dado Nos han dicho Que tenemos que buscar Y puede Que sea eso Por eso quiero Saber qué es No Es solo un elemento Que está en el suelo Hostia Estoy muy cerca Estamos en altura Creo que estos bichos aquí No deberían darme Lo digo por si Coño Si tengo uno detrás No me jodas Iba a decir Por si los queremos destruir No Habría sido un gran error Porque esos de abajo No son un peligro Pero los de arriba Sí Déjalo Déjalo Estas montañas Deben de ser Los filos helados La senda del chamán Empieza ahí arriba ¿Qué es esto? Oh Un cartel Aunque le han puesto Un dibujito Vale Oye Me traen hasta aquí Pero ya no sé Qué tengo que hacer aquí ¿Veis? Me traen hasta aquí Subir río arriba Voy a ver este hombre Que está aquí Que es lo que Puede ofrecerme Viene camino Un guardado Que no está nada mal Ahí hay más bichos Ahí arriba Falta Aquí guardamos Y veamos este señor Que tiene ¿Qué es aquí tan solo Y un rodado de bichos? A ver Los tres arcos De antes Igual No puedo comprarlo No tengo con qué Los cuatro uniformes De antes Perfecto No hay nada nuevo ¿Recursos? ¿Algo nuevo? No No La cajita por favor Un día abriremos la caja Tengo un montón La has ido montonando Y no la has abierto Nunca Y estos tres mapas Es importante que los compremos En cuanto no sea posible Eh, espérate Hueso de tejón De cabra Nos faltaría por ejemplo Para este un hueso de tejón Pues hay que buscar más tejones Vale Si no este cualquier otro Lo puede vender No hace falta que sea este Concretamente ¿Dónde tengo que ir? En serio Esto me indica que es aquí A ver Porque estar Ya estoy ¿Eh? ¿Eh? A menos que por aquí Algo que yo no haya visto Me dice que es para acá Ya estoy aquí ¿Qué dice que tengo que hacer aquí? What the fuck Ah, espera Subimos aquí un poquito ¿No? Por aquí A ver Ojito que hay bichos ahí Son cuernilanzas Creo Es aquí Hostias Esto me empuja ¿Eh? No para nada ¿Qué? Fresquita ¿Eh? Chicos Hasta aquí he llegado Puede que tenga que dar una vueltacita Por aquí A ver ¿Qué hay? Déjame ver Misión ¿Qué es lo que me está pidiendo? Seguir río arriba Vale Pues seguiré Simplemente Seguir el río para arriba Coge esto Si puedes Y río arriba Ojito de los bichos ¿Puedo andar por aquí Que hay escalones? Quiero cruzar Porque como tengo aquí Unos bichos muy cerca No quiero enfrentarme a nada Que aquí todo es peligroso Míralo Míralo Vale Seguimos Seguimos Ahí veo algo Y de hecho aquí estoy viendo también algo Dame El fuego Y esto Lo siento pero me hace falta Corre Corre Nada Buena piedra Bien 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 Que te digo Hay algo más arriba Hay algo más arriba Luego me acercaré Esto puede que sea una presa Chicos De hecho seguimos hacia arriba Allí hay algo Vale Por aquí Esto está más muerto De ahí por aquí arriba Uh Estamos cerquísimas del volcán ¿Qué es esto? A ver si puedo cogerlo Ahí Oh Coleccionables Guapos De casualidad he encontrado esto Ahí lo tenemos Es una figurita Muy chula por cierto En madera Conjunto 1, 2 y 3 Además tenemos un conjunto también de figuras abajo Eso es lo que vamos a buscar después cuando tengamos el mapa Esto A ver un momento Que busque un lugar mejor para ver Un lugar en el que se me vea bien y me puedan disparar si es que hay enemigos Porque no lo he visto No sé si por aquí también habrá bandidos Lo digo porque mirad el volcán está justamente ahí enfrente Y esto parece un búnker En la montaña Y esto sinceramente parece una presa ¿Es la música o escucho pasos? Parece cuando le ponen a la música pum Y parece como si estuviese aquí algún bicho andando Ah, espera que tengo que bajar Vaya hombre Ay, la altura Hay que dar vueltas por aquí a ver que encontramos Bichos no hay O yo no los veo Cabritas Allí hay algo Hoguera Vale Pues hay que acercarse a esa hoguera Eh, ahí creo que hay algo Un fuego o algo Aquí hay más cosillas Por eso quería yo venir para acá Corre, corre Ya te cazaré Esto para mí La hoguera para guardar Es importante Y esto que he visto aquí Otro texto Ahí lo tenemos No son muchos, eh Os lo voy a pasar para que lo podáis ver Tranquilito Eso es Ya sabéis Para irse el vídeo Lo leís tranquilamente Si os interesa Y si no Tranquilos Que en cuanto acabe Salimos A liarla Ya sé que tengo que dar la vuelta Pero quiero Ver por aquí Si hay algo interesante Porque esta parte no la he visto Estaba en la orilla de enfrente No, no Estoy escuchando pasos gigantescos Como de algún bichejo Son las cabras Que hacen ruido, eh Allí La hoguera, vale Por aquí ¿Cómo suena esto, no? Pues ya hemos salido Pues por aquí Tengo que ir para allá Eh, aquí he estado yo No, yo vengo de allí Un segundo que mire por aquí Acogedor Arriba hay algo Hola Pedazo de mural Sí, señor Es un mural Banuk Esto lo cojo Y me da vuelta Que es por aquí Y creo que era por arriba, ¿no? Cuando lo vi Ah, aquí Oh ¿Cómo estuvo ahí? Coño, sonaba como si estuviese Hablando otra persona No al hoy Aquí no puedo subir Oye ¿Cómo llego arriba? ¿Qué es? Es una caja de suministros Vale Espérate ¿Qué cojones? ¿Cómo se llega ahí arriba? Creo que dando la vuelta Esto para mí Por aquel camino Por aquí Hostias No sé si puedo llegar Por aquí en algún sitio Voy a continuar Voy a continuar No voy a coger Para una caja de suministros Tampoco me voy a romper la cabeza Alguien quería entrar ¿Qué es? Casi vuelan este saliente Solo para atravesar la puerta Ya veo ya Sí Y puede que eso tenga algo que ver De hecho Lo que han hecho Ha sido forzar una puerta Entrar Pues sí Chicos Esto se pone muy interesante Además Tengo la sensación De que va como muy rápido ¿No? Porque hemos empezado Destruyendo esa torre Con los bichos y demás Y ya estamos Enzalzados En otra misión Que vamos a Hacer lo más rápido posible Obviamente El mapa no es muy grande El mapa es más bien pequeñito Y si nos ceñimos A cómo era La historia principal Del juego Teniendo en cuenta El tamaño del mapa Yo diría que este Vamos a acabar bastante rápido Vamos a ver qué ocurre De todas formas Este vídeo acaba justo aquí Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo vídeo Ah por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos En Twitch De live Y todo todos los días Además Si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao Pong 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 Listen to me